Hola amigos de tu mazo musical, les saluda Sarita Torres ¿Y si creían que ya no iba a volver? Aquí estoy más fuerte que nunca, la única faraona chelera del Perú ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di, me pagaste tú Y hasta el saque de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti Y hasta el saque de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti ¿Qué cosa querías tú de mí? Te di todo el niño, te di que mi amor Una cosita faltó, una cosita faltó Dime que os faltó, platita faltó, platito ¿Y tú para qué? Para que te vayas con esa Tente, y no te quiero ¡Alto! ¡Gosa! ¡Gosa! Mil dos muertos, goza papá Y ahora sí lo cantamos con el cerro y go ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di, me pagaste tú ¡Bailamos! ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di, me pagaste tú ¡Ahora! Y hasta el saque de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti ¡Ahora! Y hasta el saque de mi vida, también de mi corazón Es que no quiero saber nada, nada de ti ¡Ay! Vete, vete mentiroso Y hasta el saque de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que no me... ¡¿Cómo dices?! Vete, vete mujer Y hasta el saque de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que yo buscaba Ahora, ¿qué harás? Tomarás, chuparás Pero con más ganas Ya fuiste Ya me perdiste, carajo ¡Ay, vida! ¡Una perdida! También perdió a un perdido ¡Ahora! ¡Gosto, te gozo, te gozo, te gozo, te corazón! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Vamos a ir! ¿Y quiénes están bailando más? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Gracias a Perú Mundo Televisión Muchísimas gracias ¡Y todos bailando! ¡Baby Amier! ¡Oye Roy! ¡Dale Ioni Parco! ¡Walter Parco! ¡Y Oli Rosales! ¡A ver, yo quiero ver cómo bailas tú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, Sarita! ¡Beme, bebe, bebe! ¡Yo quiero que le demuestres a todas las chicas! ¡A ver, a ver! ¡Cómo bailas tú! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Ah, sí, corazón! ¡Toma, toma, 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 que te doy! ¡Toma, toma, 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 que te doy! ¡Y por qué sudas si no estás bailando nada! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Abajo, papá! ¡Sí, te voy a tener! ¡Eh, Roy! Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del programa Muchísimas gracias de nuevo a la Guaracina y sus sabores Por prestarnos sus instalaciones Y nada, recordarles pues Nos despedimos con una canción de quién De tu cariñosita Lisette Lázaro Así es, tenemos muy pronto una entrevista con ella Donde nos cuenta detalles Y lo que se viene con ella este 2020 Tu cariñosita Lisette Lázaro Aquí en Tonazo Musical ¡Nos vemos! ¡Chao! Maravillados Por su voz Por ese sentimiento Maravillados Por su presencia escénica En todo el Perú Ella enaltece El folclor En arboleros La música indina La viva juvenil Lisette Lázaro Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Déjalo que se vaya Ya que pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Escúchalo Escúchalo De punta a punta Rincón a rincón Guaracina Anga llena bonita Es la vueltina Lisette Lázaro Así, así Grandioso del escenario Pechazo Pechazo Digno a rincón ¿Cómo te gusta? No lo pedías De mi bajo juvenil Quedalicen Lázaro Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Cuando un amor se va No lo busques No lo llames Dejalo que se vaya De pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Dejalo que se vaya De pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Si dices que se va Que se vaya Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya Dejalo que se vaya De pronto volverá Porque si no es ahora Mañana atardecerá Dejalo que se vaya Arriba Arriba Y la manos Arriba Los grandiosos El escenario Cuando un amor se va Dejalo que se vaya 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 De pronto volverá De pronto volverá De pronto volverá De pronto volverá Alba Por el vocemo Irmiendo toda el Perú Este es el clamor popular Lo que la gente pediría Lo que la gente centre ¡Sigue! 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 ¡Di bajo bailar! ¡Y ahora sí! ¡Vamos, vamos! ¡A bailar!